Tiene como protagonistas a dos hermanas que decidieron grabarse, quitarse una selfie a bordo de un tractor y van sobre el capó. ¿Qué? ¿Hablaban del deceso de estas dos chicas? Sí, se trata de Liz Carolina Ortiz, de 19 años, estudiante, y su hermana, Norma Noemí Ortiz Díaz, de tan solo 16 años. ¡No! Yo recibí la llamada de auxilio y a mí me quedan 90 kilómetros del lugar. Pude ir lo antes posible, encontrar, entendía en el suelo, pero con signos de viento. ¿Quién te hace la llamada de auxilio? La hermana de la víctima. Yo solamente recibí la llamada y me tuve que ir al lugar del hecho. ¡No! 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 ¡No!